El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó como falso debate que el presidente de la República pretenda militarizar la seguridad pública al buscar que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al pedir a los legisladores de su partido replantear la iniciativa preferente que presentará el Ejecutivo Federal este 1 de septiembre ante el Congreso de la Unión, con la que se busca que el control de la Guardia Nacional sea asumido por la Sedena, Delgado dijo que se trata de una corporación recientemente creada para cumplir funciones de seguridad pública y no se trata del Ejército haciendo labores de vigilancia, como sucedió en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Consideró que Morena ha sido congruente al rechazar la presencia del Ejército en las calles, como se pretendía con la iniciativa de seguridad interior, promovida por el anterior presidente. Una policía que tiene un origen militar, ciertamente, pero que tiene un entrenamiento para labores de seguridad pública, no sólo el entrenamiento de la guerra que reciben los militares. Y la Guardia Nacional tiene lo mejor del Ejército, que es la lealtad y que es la disciplina. Y en muy pocos años la Guardia ha tenido ya un gran prestigio. ¿Qué quiere el presidente de la República? Que esta institución se mantenga íntegra, que tenga que seguir creciendo, porque necesitamos más elementos de la Guardia Nacional en el país. Pero que ese crecimiento no ponga en riesgo a este aparato de seguridad de que se vaya a corromper o que vaya a ser ineficaz. Debe mantener la disciplina, debe de mantener la lealtad que tienen las Fuerzas Armadas. Con información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín México.